Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo, esta vez os traigo otro capítulo de Pokémon Light Platinum Teníamos a Milotic aquí paralizadito, no me gusta, no me gusta A ver, lo sabía eh, sabía que todas, todos eran, bueno todas y todas, eran entrenadores tío Pero me gusta entrenar ya lo sabéis María Uy, esto es poco peligroso porque puede tener absorbe agua y puede tener otra habilidad Me voy a jugarla, uuuh, no tiene absorber agua Me la he jugado como un pro No lo hagáis en casa, nunca hacerle un ataque de agua A, 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 a Bo Perocuaxe Oh, que ataque Saco el Equid, vale, porque la habilidad absorbe electricidad es el Dream Wall Y como aquí no existía el Dream Wall ¿En serio? ¿En serio? ¿Es absorbe agua que es el Dream Wall? Maldita sea tío, o le han cambiado la habilidad o me estoy confundiendo yo Maldita sea tío, me estoy confundiendo, lo tengo mal Bueno, voy a cambiar Hubiese puesto la mano No tío, otra vez no Hubiese puesto la mano al fuego Que, que tenía absorber agua tío No sé por qué Bueno Azote, no me hagas nada Oh, golpe Ostras, ahora si me hace azote me mata Azote es un ataque, como ya sabéis, que tiene más potencia cuanto menos vida tienes Otro crítico Dios del crítico, yo te amo Vale Un Poliwag Ahora sí ¿Ahora? Sí Deberé comprar más cura total para casos como este Porque veo que es más frecuente de lo que pensaba Estados alterados Podría ser un Poliwag ¿Por qué no evolucionas? Poliwag ¿Por qué no evolucionas? Wizard Buah Caerás ante las garras del X Combates fáciles Ahora son fáciles A saber o no The future Bueno Siguiente Y digo siguiente porque, bueno Todos esos son entrenadores Seguro, eh O sea Ah, mira Tienes pinta de que me darás algo Nada Malditos niños Son unos egoístas Se habla a un desconocido Y no le dicen Y no le dan nada, ¿sabes? A ver ¿Veis? Todo esto Mira, se ¿Veis esto? Seguro, eh Que son Seguro, eh Ah, a ver Ah, pues mira Me tengo que tragar mis palabras A ver Hola Dame algo Tipo desconocido A ver Mira, mira, mira Mira Oh Rayo hielo Rayo hielo Rayo hielo Rayo hielo Uh Se que la La MT-13 Hay algunas MT-13 Que son las clásicas Que todo el mundo conoce La 13 es rayo hielo La 35 es lanzallamas La 24 Es Es rayo La 25 es trueno La 14 es Ventisca La 15 es hiper rayo Bueno Pues esa Es una de las MT-13 Que todo el mundo conoce Y la M-26 es terremoto La 29 es psíquico A ver Buah, tío Te tengo que quitar esto Ostras Tengo alivio Yo soy tonto Y no Y me podía haber curado Hace mucho tiempo Pero a kilómetros, eh Porque rayo hielo También es un efecto Contra dragones A ver Eh Me puedo curar El problema es que Tengo poca vida Y entonces 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 que me curo Me mata Uh Mira, mira, mira Bueno, queda Que demonios Voy a hacer rayo hielo Directamente Glide ¿Qué es Glide, tío? Esto era golpe aéreo Pero ponía Glide ¿Qué ataque era ese, tío? Qué raro ¿Se inventan ataques o algo? Qué raro Scrupe, decía Si alguien sabe ¿Qué coño es? Porque la animación Era golpe aéreo Porque ahí ponía Glide Y Glide No sé qué ataques En inglés, la verdad Vale Mordisco Ojalá te paralices ¡Ajá! Es una buena habilidad En realidad Bueno, a ver Competitivamente no Pero para pasarse el juego No sé Es un paralizado De gratis, ¿no? Que te sacas Sin tener que usar Onda Trueno Claro, pero Las posibilidades Tampoco son del 100% Vale Oh, ya tengo rayo hielo, tío Ya tengo rayo hielo Ya tengo rayo hielo Ahora queda rayo Por encontrar Cuando tenga rayo Le enseñaré a LX Porque Puño a Trueno Aquí es ataque especial Así que Mejor rayo, ¿no? Bien Alguien me dijo Que puedes encontrar Un segundo lanzallamas Por el juego Si es así No le daré lanzallamas A Charmeleon Le daré a Y... Bueno, Deino Futuro Ideraigon Porque le irá De Perlas A ver Me huelo a combate doble No, no era un combate doble Encima han puesto El mismo texto, ¿vale? Ahí te quedas Ahí te quedas Este le queda un nivel Para subir Ah, ¿y tú qué? ¿Me das algo? Te hablo un desconocido Y no le das nada Es que... Vale Ahí hay algo Ah, bueno, ahora sí Ahora sí Lo que no me gusta Es que mezclen entrenadores Y... Y no entrenadores Y gente que está tomando El sol Suave Mola Mola mucho Ese es el dibujo De la quinta generación Altaria, por ejemplo También me gusta El dibujo de Altaria Bueno, el dibujo El espíritu de Altaria En quinta No me gusta mucho Pero bueno No está mal Altaria es un poco Aunque me gusta mucho La verdad No lo uso nada Después no trueno No se muere No os preocupes Ah No era crítico Qué raro Que ya era dos aguantado Y era por cuatro Esto no tiene sentido Vale, tío Voy a cambiar Que aquí el equit Está subiendo mucho de nivel Y me gusta llevar Una cosa equitativa Esto también está al 27 Bueno Oh no Cosquillas No Me baje el ataque Y la defensa Maldito Aipom Y encima se paraliza Tío Las Aipom No valen nada Solo saben tocar Los cojones Encima Ah, tío Ya está Voy a cambiar Voy a cambiar Ah, vale Que desgraciado Que desgraciado Vale Baja la potencia De ataques De tipo agua Esto se ¿Cómo se llama? Se añade Al efecto De danza lluvia Porque danza lluvia Baja la potencia De tipo fuego También Pero si esto lo hacen Lo hacen los dos O simplemente es uno Y aunque hagas el otro Pues continúa igual Imagina Pokémon Un ataque de fuego Contra Pokémon De tipo agua Que es un efectivo Ah Con danza lluvia Hidrochorro Buah Eh ¿Qué ha pasado aquí? No No te paralices Más Amigo mío No, tío No te paralices Es Norlax Tepi Paz mental Bueno Bueno Sube el ataque En la defensa especial No tiene sentido No te suele ser el ataque Eh No te paralices Tío Llevan tres veces Hombre Y no lo mato Tío Si tienes poca defensa Vale Ahora sí Ahora Sí Ostras Bien fuda Mucha experiencia A ver Ay, pom Te quiero ver Y ahora no puedes huir No, tío Atacarena No Atacarena No Atacarena No No, tío No te parles O sea 25% 30% Ya no sé Qué porcentaje Tiene De Y O sea Es muy bajo Comparado En las que yo tengo de darle Tengo más posibilidades De darle Y de no Darle Tío En este combate Le he dado más Y no por el ataque Arena Que ahora por cierto Si no estoy aquí Mira, mira Tiene la suerte Bueno Si voy a cambiar Tío Porque esto no puedo No puedo Es que no puedo 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 Le he dado dos veces Tío No sé ni cómo O sea Con tanta precisión Que me ha bajado No sé ni cómo Bueno Me ha dado dinero La pasta Bueno No está mal Yo voy a ir acumulando Aquí Hiperpociones De vivieres Que nunca están de más A ver Por aquí no hay nada Las bollas esas Que me gustan mucho Por cierto Hiperpoción Bueno Estos tíos saben Tío Hay como mil ultrapociones Tiradas por el suelo A ver Ahí estamos Este no lucha Joder Esta playa Es infinita Esto es cuerda huida Este tío no lucha Es por la manera De moverse Si os fijáis Los que se mueven mucho Así aleatoriamente Estos no luchan Los que están quietos Pues entonces Veis Este si lucha Veis Seguro Ahora es cuando no lucha Puede ser que tampoco lucha Ah En la otra Si Maldita sea Ahora hablaré Con esa niña Le daré un caramelo No en serio A ver si me dan algo Estario Es que aquí el X Vale Si está subiendo mucho De nivel Todos queremos El Ectabut Trocolen Quiero subir A todos De nivel Tendré que ponerle un Repertir experiencia A Charmeleon Eso será muy cutre Pero que muy cutre Bueno a ver No La velocidad No No me bajes la velocidad Un Pokémon paralizado Y de que Ya de por si es lento Por favor Ironía A ver Buizel Vaya tío Voy a dejarlo tío Es que si no Que se muera Que se muera el mío No el otro El otro no lo mato O si O si Snorlax You are the best Crocron aún Uff Va Ahora si eh Ahora si que si Porque ahora no lo mato De un ataque Espérate 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 No tío No 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 Vale a ver si mueres Adiós Ostras Sabía que tenía defensa especial Pero tanta Bueno Ahora si Y como soy así de chulo Voy a sacar a charme Con arañazo Encima eh No lo mato Ostras Que mierda Le he quitado muy poco Mira lo que me importa Pistola agua Me hace cosquillas No ha muerto Te mueres Te mueres Te he matado con un pocón de tipo fuego Es que aquí hay muchos pocón de tipo agua El problema es que no Por eso no puedo entrenar a Yender Ajá Si me gusta Dame algo No me da nada Ahí hay otra pokeball Otra hiperpopión Bueno 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 Y este es el último Espérate Que continúa la ruta Si Continúa la ruta No se cuando continuar Es cuando la ciudad está aquí Ha sido un capitulo Un poco corto Es verdad Ha sido un poco corto Que demonios Que demonios tío Voy a continuar Es que Maldita sea Aquí hay algo No Nunca lo hay Ahora es que Es que a lo mejor Corto aquí Y encuentro la ciudad En un minuto ¿Sabes? Eso sería muy patético A ver Voy a ver Que pokémon sale ¿Por qué se hacen los mismos tío? Bueno Pues son los mismos Ya está Ah mira Este no está Bueno Que demonios Ya sé cual será Mi último pokémon A ver Hola Potion barb ¿Qué es? Potion barb Maldita serio Esto no sé lo que es Este objeto es nuevo Ah Ah El Eso que aumenta La potencia de ataques De tipo veneno Vale MT23 Cola férrea Buah tío Que viciado De pokémon que soy Tío Que viciado A ver Puedo dárselo a A Milotic No 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 A Milotic No A Milotic No Voy a dárselo a Charmeleon Tío Aún le puede ser útil Entra pokémon De tipo roca Buah tío Tengo que salir Arañazo Tío Gruñido tío No me queda otra Seguramente será un MT Provisional Aunque nunca se sabe Y como Tiene Vale sí Tiene la misma precisión Que trueno Vale 75 Vale Último entrenador Seguramente Pero Tiene 100 de potencia Que es como terremoto Es No está mal ¿No? A ver José ¿Cuántos José Hemos visto ya? Estaría bien Encontrar un centro pokémon Molaría que hubiesen puesto Ahí un centro pokémon Dejado de la mano De ellos Es Luna He aparecido Soy un espejismo Pero soy real A ver Shellder Vale Es que No Es que los otros Están debilitados O casi debilitados Y no pueden hacer nada Hay Hay muchos pokémon De tipo agua Y Charmilleur No puede hacer nada Y es cuando Voy al gimnasio De la próxima medalla Y me encontraré Todo de pokémon De tipo Tierra Entonces no haré nada Con el equipo Es cuando aprende Puno hielo Por nivel Vale Vale Sí Voy a darle Repetir experiencia A alguien Tío Porque si no No le he nada Es muy triste Es muy triste Amilotic Es muy patético Que tenga que hacer esto Otra vez Pero bueno Ah Sí Mira está la ciudad Mira Suerte Suerte Que no Ah Quizá nos dé algo Y ahí Aquí es donde Representa que había El cambiador de emotes Parece una ciudad grande Me gusta Me gustan las ciudades grandes Eso nos garantiza O sea Estoy en el mismo centro pokémon La O sea ¿Veis? Hay la chica esta Que dice que el centro pokémon Te cura El karateka este Y el chico gafotas Tío O sea Estoy en el mismo centro pokémon Siempre tío O sea Han puesto Han hecho Un centro pokémon Y han puesto El maldito enlace Al mismo centro pokémon Seguro Si pudiese hacer una mancha En la pared Seguramente estaría En cualquier centro pokémon Bueno Ahora sí Nos vemos en el siguiente vídeo Suscribíos Comentad Dale un like Podéis seguirme en Facebook Y en Twitter LunaXXL99 Encontréis acá abajo En la descripción Y nos vemos Adiós